Leonardo Silva Revisorio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Revisorio de los Santos de los Últimos Días Revisorio de los Santos de los Últimos Días Bueno, reparar defectos, malformaciones de corazón en los niños Es un trabajo gratificante, pero al mismo tiempo bastante estresante en muchos aspectos Uno de los aspectos, para mí cuando lo paso peor, no es la misma intervención La misma intervención me sale natural, no me cuesta la verdad Pero justo después llamo a los padres, tengo que hablar con los padres Y en la gran mayoría de los casos es para dar buenas noticias Afortunadamente, de vez en cuando raramente es para dar malas noticias Que es una cosa de verdad muy dolorosa Pero incluso cuando doy buenas noticias Es un momento que paso mal Me llena de ansiedad ¿Por qué? Porque aunque haya salido bien Yo sé que los padres lo han pasado muy mal Durante las horas que yo estaba operando Y cuando les llamo, los veo a una cierta distancia Acercándose de mí con tensión en su cuerpo entero Antes que lleguen a mí y que yo diga que haya salido bien Y son los casos, los pocos casos que salen mal Que se pegan aquí, que nunca olvido en detalles Nombre de los padres, trabajo de los padres, conversaciones, todo Los casos que salen bien generalmente olvido Pero bueno El resultado tan bueno de este trabajo complejo Ha sido posible por la labor de mis antecesores Ya han escuchado sobre Newton Que dijo que si he podido ver tan lejos Es porque estaba en los hombros de gigantes Esto se aplica a mi generación de cirujanos Que en los años 50 La mortalidad de la cirugía cardíaca pediátrica Era muy por encima del 50% Ahora está bien por debajo del 5% Todo eso ha sido por la aportación Y a ver cómo eso avanza Las aportaciones avances Que han sido fruto de la intuición Y el sentido común de mis antecesores También ciencia Pero la medicina en la gran parte de su historia De su larga historia Ha sido más arte que ciencia Había ciencia pero era mucho, mucho más arte Mucha intuición, mucho sentido común Hasta los años 60 Cuando empezó a convertirse en una actividad verdaderamente científica Estoy hablando de la medicina clínica No de laboratorios Pero aplicada a los pacientes En los años 60 Tuvo lugar la introducción de los ensayos clínicos Que quiere decir que si hay una idea nueva Para un tratamiento nuevo Pues hay que comprobarlo En un grupo de pacientes Que se compara con otro grupo de pacientes Que recibirá un tratamiento, digamos, estándar, tradicional Y comparan los dos resultados de forma muy rigurosa Eso ha sido un avance importante, científico Y nos ha servido mucho a lo largo de los años Y se ha usado cada vez más Durante los años, desde los años 60 Y todo esto se disparó En el año 92 Cuando un grupo de trabajo canadiense Que se llamaba Grupo de Trabajo de la Medicina Basada en la Evidencia Un grupo de trabajo canadiense De la Universidad de McMaster en Ontario, en Canadá Publicaron en la revista JAMA Journal of American Medical Association La revista de la Asociación Americana de la Medicina Una revista muy prestigiosa Publicaron un artículo Que tiene su título exacto aquí Que dice La medicina basada en la evidencia Un nuevo abordaje para la docencia Y la práctica de la medicina Ahora, la medicina basada en la evidencia Es una traducción muy directa Pero no es exacta No es absolutamente correcta Porque evidence en inglés No es exactamente la misma cosa Que evidencia en español Evidence en inglés es decir datos Datos científicos En español no es exactamente eso Es más bien una cosa que salta a los ojos Creo yo Ahora no soy gran experto en español Estoy explicando a los españoles Que quieren decir una palabra en español Eso es la cara dura de un cirujano Pero me perdonarán seguro Pero ofrezco una traducción más exacta Sería la medicina basada en datos científicos Hubiera sido más correcto Pero no ha sido así Y no vamos a cambiar la historia ahora Tampoco importa su nombre Lo que importa es su impacto Esto era una revolución Marcó claramente un antes y después Y es una cosa muy rigurosa Científica Científica Y cogió tanto espacio Que empujó La intuición y el sentido común Un poco fuera Era un desarrollo Una explosión de la ciencia Un poco a coste del sentido común Y esto es su lado danino Cualquier cosa buena también se puede abusar Y ahí tenemos un ejemplo de abuso De una cosa muy buena Pero que tiene su lado oscuro Y es este lado oscuro Que quiero exponer Porque hoy en día Es difícil que una idea nueva Cualquier idea se acepte Si no ha sido aprobado Avalado por el proceso De la medicina basada en la evidencia Es muy difícil Y esto es una aberración Que quiero exponer Ahora, ¿cuál es este proceso? Cuando decimos El proceso de la medicina basada en la evidencia Pues tiene varias etapas Empieza con la formulación de una pregunta Hay que tener una pregunta ¿Qué queremos saber? ¿Cuál es la cosa que queremos aclarar? La pregunta Con eso pasamos a la segunda etapa Que es una búsqueda de la literatura De artículos originales Relevantes al tema Para ver si contestan Aquella palabra Aquella pregunta Pasamos a la tercera etapa Que es la evaluación crítica De la validez De los artículos No basta tener artículos en las manos Artículos pueden escribir cualquiera Pueden decir cualquiera Hay que ser un artículo aceptable Científicamente aceptable Rigurosamente hecho Trabajo bien hecho Hay que evaluarlo Criticarlo Y ver si es aceptable o no Una vez que pasamos esto Pasamos a la última etapa Que es la de aplicar esta idea A la práctica de la medicina Ahora, eso suena muy bien Una cosa rigurosa Una forma científica Que nos ha servido mucho Que sigue sirviéndonos ¿Por qué puede ser daño? ¿Cuál es su lado oscuro? Para ver esto Vamos a examinar Cada una de las etapas Cada fase Empezando claro Con la primera Que es la formulación De una pregunta Eso es el problema Es que hace falta Una pregunta Ya no se puede Buscar por buscar No se puede mirar por mirar Para hacer un proyecto De investigación Hace falta una beca Hay que hacer una petición De beca La primera cosa que quieren saber Es cuál es la hipótesis Qué es lo que quieren saber No se puede hacer una petición Bueno, se puede Pero se ríen Que quiero dinero ¿Por qué quiero echar un vistacito A aquel campo A ver lo que pasa? Eso Eso acaba en la basura Ya no se puede Antiguamente se podía Ya no Ahora ¿Por qué eso es un problema? Pues Vamos a ver la historia En toda la historia de la medicina Los descubrimientos Más grandes Más importantes Que hemos tenido No solamente en mi especialidad En la medicina entera Han sido generalmente Fruto De casualidad De sentido común De la intuición Ninguno Empezaron con una pregunta Por ejemplo La penicilina He puesto aquí Que es un ejemplo muy famoso Lo descubrió Sir Alexander Fleming En el año 28 No tenía ninguna pregunta en la cabeza Ni estaba buscando esto Estaba observando otra cosa El proceso de la formación del alcohol Y por pura casualidad Descubrió la penicilina Se puede decir la misma cosa Sobre el efecto de la intuición Aquí tengo un ejemplo De mi propia especialidad La habilidad de parar el corazón Y arrancarlo otra vez Una cosa absolutamente fundamental En la cirugía cardíaca Que no puedo hacer mi trabajo Sin esta habilidad Esto era fruto de pura intuición No empezó con ninguna pregunta Empezó con observaciones Han visto algunas cosas Y han dicho Pues podemos aprovechar de eso Para parar el corazón Y arrancarlo otra vez ¡Boom! Ha nacido cirugía cardíaca compleja Se puede decir la misma cosa Sobre las vacunas de Louis Pasteur Pura intuición El uso de la hipotermia Para proteger los órganos Contra los efectos nefastos De un bajo flujo sanguíneo Puro sentido común No empezó con ninguna pregunta La invención de la máquina De la circulación extracorpórea Que es la máquina Que asume el trabajo del corazón Y de los pulmones Mientras nosotros Paramos el corazón Hacemos el arreglo Que hay que hacer Y arrancamos otra vez Esta máquina Era fruto de sentido común El tratamiento de los abscesos Que si hay pus Hay que tenerlo Quizás el tratamiento Más antiguo En toda la historia de medicina Era sentido común Ninguna de esas cosas Empezaron con una pregunta Ninguna de esas cosas Hoy en día Con la mentalidad de hoy Se podría descubrir Porque no teníamos pregunta Pasemos a la segunda etapa La búsqueda de la literatura De artículos originales A ver si podemos contestar Aquella pregunta Por esto es verdaderamente veneno Para las ideas nuevas Y la intuición Es que si una idea es nueva Si es una novedad de verdad Pues no hay ningún artículo Sobre ella Por definición Así se define una novedad Que no hay nada sobre ella Así que la idea Ni puede arrancar Es una idea condenada Desde el principio Algunos de ustedes Están sonriendo Por mi supuestamente Exageración Eso no es ninguna exageración Lo he vivido He vivido Ideas muy buenas Rechazadas Porque no hay evidencia No hay ningún artículo Pues claro que no hay artículo Es nueva Vamos a escribir los artículos Nosotros Mira que arrogancia Piensa que él va a hacer Lo que sea No hombre Es una idea nueva Pues no vale No arranca la idea Porque no hay artículo sobre ella Es una aberración La gente ha olvidado Lo que quiere decir Novedad Pasemos a la tercera etapa La evaluación crítica De la validez De los artículos Eso se trata de Ensayos clínicos Aleatorizados Ensayos clínicos Que ya he descrito Que se ponen pacientes En dos grupos De forma aleatoria Y con tratamientos distintos En cada grupo Y los resultados Están comparados Estadísticamente Es una forma muy rigurosa Que da mucho peso A los estudios estadísticos Otra herramienta Muy útil En la medicina Nos ha servido mucho Y sigue sirviéndonos mucho Pero tiene su Su problema también Que no voy a exponer todavía Porque quiero hablar De la próxima etapa Primero Que tiene este tema En común La aplicación de la idea A la práctica de la medicina Es la última etapa ¿Qué quiere decir eso? Es decir Preguntarse Si tenemos suficiente Datos científicos Es decir Estadísticos Para avalar la idea Para saber Si podemos ofrecer esto A los pacientes O no Si la respuesta es que sí Pues adelante Si la respuesta es que no Pues hay que formular Qué estudio Hay que programar Hay que poner en marcha Para conseguir Aquellos datos Otra cosa Que da mucho peso A los estudios Estadísticos Estas Las dos últimas Las dos últimas etapas Que aquí la gente Ha perdido la cabeza De verdad Que no se puede proponer nada Si no hay estadísticas Avalándola La gente La gente Ha olvidado Lo que es un estudio Estadístico ¿Qué es esto? Es una herramienta Nada más Es una herramienta Matemática Que nos ayuda A detectar Una diferencia Entre dos tratamientos Por ejemplo Cuando aquella diferencia No es visible Ojo Cuando aquella diferencia No es visible Es decir Que si la diferencia Es visible Si salta a los ojos Si es cuestión De sentido común Pues no hace falta Estudios estadísticos De hecho Sería incorrecto Sería nada ético Sabiendo Mirando Que claramente Tratamiento A Es mejor Que tratamiento B Vamos a formar Dos grupos Y dar tratamiento B A un grupo Sabiendo que es peor ¿Eso qué es? Eso es aceptable Únicamente Cuando la diferencia No es visible Porque no lo sabemos Y queremos saberlo Queremos enterarnos Que ahí La gente Ha perdido la cabeza O si una cosa Es sentido común No necesitamos Ningún estudio estadístico Para saber Que si vamos a saltar De un avión Hace falta Una paracaída Que no hace falta El sentido común Nos dice Que hace falta Una paracaída Por según la medicina Basada en la evidencia No se puede afirmar esto Vale Bien Vamos a formar Dos grupos de gente Digamos Veinte personas En cada grupo Cogemos un avión Vamos a Yo que sé Tres mil metros Y saltan todos Del avión Veinte de ellos Con paracaída Y veinte sin Y a ver qué pasa Y luego podemos afirmar Que hace falta Paracaída Están riendo Como si estuviera Bromeando Eso lo he visto He visto ejemplos Así en la medicina Una cosa Que es Sentido común Puro y duro Y la gente dice Ah, no hay evidencia Ah, hay que dar datos Pues no vamos a tener datos Nunca Porque nadie Con dos dedos de frente Va a hacer un estudio Aleatorio Sobre una cosa Tan obvia Pero así es Ahora Digo visible ¿Qué quiere decir visible? Visible Los que se dedican A esas cosas Los especialistas De esos estudios Nos dicen Que si una diferencia Entre dos cosas Es por lo menos Veinte por ciento Es visible La diferencia Se nota mirándolo No hace falta Disecarlo No hace falta Ningún estudio Para decir Que sí Uno es mejor que el otro Veinte por ciento Interesante Porque se puede decirlo De otra forma Si Un tratamiento La diferencia No se ve Vamos a hacer Estudios estadísticos Para comprobar Si hay una diferencia O no Si hace falta Hacer eso Sabemos Que la diferencia Va a ser como mucho Veinte por ciento Ojo Ahora Vamos a Repasar Los ejemplos Que he mencionado Que son Los he elegido Simplemente Porque son conocidos Para terminar Con esto Penicilina La penicilina Nunca ha sido Estudiado De forma De ensayo Clínico Aleatorizado ¿Por qué? Porque no hacía falta La diferencia No era veinte por ciento La diferencia Era un millón Por cien Hubiera sido Muy incorrecto Nada ético Coger dos grupos De pacientes Con infección A un grupo Para comprobar Estadísticamente Que la penicilina Vale No No Hoy en día Si tendríamos que hacerlo Pero menos mal Que esto tuvo lugar antes Lo mismo se puede decir De las vacunas De Louis Pasteur No han sido estudiados No hacía falta La hipotermia El uso de la hipotermia No hace falta Sentido común La máquina de circulación Está corporal Sentido común El tratamiento de los abscesos Pues si hay pus Hay que denarlo No vamos a ponerlo en dos grupos A ver qué pasa Con los que dejamos el pus Lo miramos que mueran De choc Séptico No Eso es El problema El lado oscuro De insistir En la medicina Basada en la evidencia Estamos aquí para hablar Del futuro Un futuro cercano ¿Qué quiero yo ver? Yo quiero ver una vuelta Al sentido común A la intuición No a coste de la ciencia La ciencia nos ha servido mucho Sigue sirviéndonos Pero no a coste del sentido común De esta intuición Que nos ha servido tanto A lo largo de nuestra historia Eso Quiero ver el despertar de esto En un futuro cercano Muchas gracias Aplausos